En 1959, Ruth Handler, cofundadora de Mattel, arriesgó todo para producir un producto basado en un pequeño maniquí que encontró en un viaje a Suiza. La gran inspiración de Ruth fue su propia hija Bárbara, quien prefería jugar con recortes de personas en revistas de moda y asumía diferentes roles y presumía con estas personas recortadas diferentes historias y experiencias de gente adulta. En la época estaban de moda los sujetes bebé, para que las niñas jugaran a ser mamá. A la pequeña Bárbara le llamó la atención otro tipo de aventuras, pensar en ser otro tipo de mujer a crecer. Ruth pensó que otras niñas como su hija querían esta misma experiencia. Así que pidieron ayuda a una compañía de diseño japonesa y crearon a la primera y especial Barbie. El primer diseño tenía un traje de baño de una pieza de color blanco con rayas negras. Se hicieron más de 250 mil unidades y se introdujo el 9 de marzo de 1959 en la Feria Internacional de Juguetes de Nueva York. En 1961, después de la enorme demanda del producto, se crea Ken, inspirado en el hijo de Ruth, Kenneth. Ruth en su autobiografía destacó que la muñeca es la representación de que las mujeres pueden elegir por sí mismas. Este mensaje inspirador ha resultado en versiones de Barbie en todo tipo de carreras y estilos. Actualmente Barbie es un símbolo de diversidad e inclusión. Se han fabricado toda clase de versiones de estatura, condiciones, raza y estilos de vida. La marca Barbie tiene presencia en más de 150 países y genera billones de dólares en ventas. La esperada película de la muñeca interpretada por Margot Robbie y Ryan Gosling promete explorar de forma fascinante la misión de Ruth al crear a Barbie. Esperamos que inspire a las generaciones a hacer lo que quieran ser.